hola estamos acá en la dinámica cadena de ayuda hoy son esas temáticas que no son gratas hablar las estamos siguiendo el caso de natal y salazar que desapareció en cusco el día 2 de enero del 2018 hemos hecho ya vídeos al respecto cuando teníamos esperanza de que aparezca con vida y bueno tenemos novedades estamos con la hermana tamara gracias por estar aquí tamara bienvenida buenas tardes muchas gracias por la difusión del caso para que no se quede en el olvido el caso de mi hermana que desapareció en el cusco el día 2 de enero y que realmente todavía no se ha hallado su cuerpo vamos a hablar sobre el tema llamaba tamara va a comentar las novedades ya estamos al aire pues los que vean diferido si quieren ayudar difundiendo esto haciendo vídeos si son de perú se quieren sumar a la causa en la descripción de este vídeo tienen todos los contactos toda la información necesaria para que se enteren de lo que está pasando y ahora vamos a darle la palabra tamara para que se exprese para que cuente lo que ha pasado yo mientras voy a compartir la página de facebook que se ha creado aquí en pantalla buscando natalie y bueno para el que ve que vea esto por primera vez natalie estaba de vacaciones quería recorrer latinoamérica sus raíces ella es de nación ecuador vive en españa toda la familia line doble de ciudadanía y desapareció el 2 de enero y bueno lamentablemente ya se ha confirmado que está muerta que supuestamente la han asesinado y bueno vamos a darle la palabra a tamara para que cuente el testimonio para que cuente de las novedades de todo lo que ha pasado y bueno tamara el aire es tuyo para expresarte de la manera que gustes comentar lo que está sucediendo a vos a tu familia las experiencias cómo va el caso y y cuáles son las perspectivas que tienen y cuál es la ayuda que necesitan para que esto siga prosperando mira tal y como has comentado muchas gracias por toda la difusión que está teniendo el caso de mi hermana realmente después de casi dos meses desde que ha desaparecido en el cusco el día 2 de enero donde se fue donde fue vista por última vez realizando la actividad de cip lineal o tirolina que muchas veces se le conoce aquí en españa en el en el en la ciudad de maras en el sector de allá mocho fue la última vez donde una familia turista la la vio por última vez ayudándoles a ponerse los arneses y como comenzó a llover y a granizar muy fuerte mi hermana se dio su lugar para que esta familia bajara porque los niños estaban muy inquietos y muy ansiosos y pudieran refugiarse antes de la lluvia ella se prestó para quedarse al último de todos los turistas quedándose solo con uno de los detenidos que actualmente se está en la cárcel de cusco que se llama hainor huilca y luego el otro el otro guía turístico que trabaja para la compañía de maras aventure que realiza esta actividad del cip lineal luz gardo real me llevó a todos los turistas a refugiarse mientras que dejó a mi hermana con el otro individuo en el momento en el que él regresa dice que mi hermana ha sufrido un accidente según la versión de hainor y pero después de dos reconstrucciones de los hechos se ha comprobado que no existe ningún accidente no existen ni rastros de sangre no existe rastros de que se hubiera roto alguna cuerda ni rastros de golpe absolutamente nada que revele que existió un accidente por lo cual la policía ha descartado realmente esta hipótesis y desde el primer momento esta hipótesis que fue contada por estos dos implicados ha sido contradictoria entre ellos ha tenido muchas contradicciones por lo cual desde el primer momento la familia y amigos sabiendo la experiencia que tiene natalie en estas actividades debido a que se ha graduado aquí en españa en actividades físicas y deportivas en el medio ambiente y ha trabajado también en tirolinas y en otras actividades de alto riesgo que se le conocen como barranquismo rafting etcétera realmente nosotros no no nos creemos esta versión porque mi hermana sabía frenar de manera manual sabía cómo funcionaban estas estas actividades por lo cual ni nosotros nos creíamos ni después de realizarse las dos reconstrucciones de los hechos se se ha comprobado que hubiera habido un accidente por lo cual la policía realmente ahora baraja la hipótesis de agresión sexual un robo y un asesinato y esta es la hipótesis que va cobrando relevancia y realmente no sólo relevancia sino que es lo que realmente ha ocurrido mi hermana realmente está muerta ahora no estamos buscando a una persona viva y me gustaría no decirlo esto pero estamos buscando sólo su cuerpo estamos buscando su cuerpo que está enterrado en cualquier sitio de unas montañas del sector de maras y realmente las hectáreas en las cuales se tiene que buscar sin tener ninguna pista porque estos dos individuos realmente están ocultando el cuerpo de mi hermana porque si no se enfrentarían a una pena de prisión de 30 años mientras que por el momento si no encuentran el cuerpo de mi hermana después de nueve meses de prisión preventiva podrían salir libres e inclusive se les podría dar la condena mínima de tres años que debido a buena conducta pueden salir en un año por lo cual ellos ocultan su cuerpo no quieren decir dónde está tanto la comunidad indígena de uno de estos dos implicados de Luzgardo sabemos que puede que tengan indicios de dónde se encuentra el cuerpo de mi hermana pero son comunidades indígenas muy cerradas que no quieren decir absolutamente nada poco a poco además hemos pedido hemos ido perdiendo el respaldo de la policía peruana y de las autoridades peruanas en su momento el caso de mi hermana ha tenido mucha repercusión mediática pero bueno ahora ya las pocas ayudas que nos vienen es de la policía de alta montaña de Luzan que desde el día en el que se conoció la muerte de mi hermana ha estado buscando arduamente el cuerpo de mi hermana y todos los días salen a trabajar ellos y van y buscan pero son efectivos entre cinco y siete personas que realmente no pueden llegar a abarcar grandes hectáreas y que el trabajo de alta montaña se vuelve complicado para ellos al ser totalmente cerros montañas en las cuales son inaccesibles en muchas partes por lo cual necesitamos la ayuda de efectivos efectivos especializados del ejército que se encuentra allí en el cusco en las ciudades aledañas de bomberos sin fronteras la cruz roja también después de un mes de desaparecida mi hermana nos pusimos en contacto con la cruz roja para que por favor no dejaran de buscar a mi hermana porque el caso de mi hermana al mes iba a ser cerrado y ya nadie la iba a buscar y la cruz roja gracias a ello se volvió activar la búsqueda pero realmente es una organización sin ánimo de lucro que necesita medios económicos y necesita efectivos voluntarios que quieran colaborar el domingo pasado 18 que se también se programó una búsqueda masiva de mi hermana junto con la cruz roja la la cruz roja y también solicitamos que por favor efectivos del ejército y de la policía se uniera recibimos una respuesta totalmente negativa del señor iglesias general de la policía de cusco denegando el medio de transporte para poder movilizar a todos estos voluntarios y a los efectivos de la cruz roja igual que recibimos una denegación por parte de la quinta brigada de la alta montaña en el cual nos decían que ya habían ayudado dos domingos pasados y que no podían seguir ayudando y además inclusive de o sea de voz de boca de ellos salió que que les vamos a dar a cambio de que nos siguieran ayudando o sea en realidad que está pasando o sea como las autoridades peruanas no nos siguen ayudando para encontrar el cuerpo de mi hermana ya no sólo estamos hablando de la búsqueda estamos hablando también de temas judiciales el caso de mi hermana se ha paralizado durante dos semanas porque el poder judicial de cusco no ha trasladado la carpeta fiscal a urubamba porque en el principio el caso de mi hermana estaba llevado por el poder judicial de cusco pero debido a que los hechos suceden en maras ciudad población que pertenece a la ciudad de urubamba el caso se tiene que trasladar a la ciudad de urubamba pues después de dos semanas la carpeta fiscal no ha sido trasladada y esta carpeta fiscal es fundamental para que el fiscal y los abogados del caso de mi hermana puedan realizar todas las órdenes judiciales la petición de las órdenes judiciales para que el caso siga avanzando y realmente las investigaciones sigan su curso durante dos semanas nos hemos visto totalmente indignados de todo lo que está sucediendo por parte del poder judicial que se justifica que están en vacaciones y que no existe personal se trata de llevar una carpeta a dos horas de la ciudad de cusco que si quieren lo hacemos nosotros mismos con tal de que el caso de mi hermana no esté paralizado realmente es indignante todo lo que está pasando con el caso de mi hermana que al fin y al cabo nosotros tengamos a los culpables de su muerte y que estos culpables oculten el cuerpo de mi hermana y que puedan llegar a salir en libertad es totalmente indignante y que encima ni las autoridades peruanas ni el poder judicial pongan todos los medios y traten el caso de mi hermana como de suma urgencia no tengo ni palabras para describir la ineptitud que supone todo esto y realmente la lentitud del caso de mi hermana que después de casi dos meses no tenemos ninguna pista de dónde puede estar su cuerpo la verdad que lo que cuentas no se puede creer que que estos casos se sigan repitiendo en todo el mundo me has contado muchas cosas en privado qué es lo que necesitan ustedes si tuvieran que hacer un llamado al que escuche este vídeo a quien te escuchan en los medios de comunicación al pueblo de perú de latinoamérica cuáles son sus necesidades en este momento realmente tal y como has comentado nosotros tenemos doble nacionalidad tenemos nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad española mi hermana vino con 12 años aquí a españa de hecho regresó antes de pasar al perú regresó a ecuador a ver sus raíces y lloraba sólo de recordar todo lo que había vivido y de cómo habíamos tenido que dejar el país en su momento nosotros somos residentes aquí en españa desde que bueno ya tenía 12 años realmente por parte del gobierno español no me puedo quejar ellos el primer día aún se ha movilizado para apoyar a mis padres siguen apoyando a mis padres desde allí en cusco el cónsul de lima y el cónsul honorífico de cusco son los que llevan el caso junto a mis padres pero sigue de decir que todavía no he recibido una respuesta eficaz por parte del gobierno ecuatoriano una respuesta que realmente me diga cómo van a actuar el gobierno ecuatoriano he recibido llamadas telefónicas en las cuales me dicen que están al tanto del caso de mi hermana que están mirando cómo pueden ayudar que están muy interesados en el caso de mi hermana pero bueno todos se quedan en llamadas telefónicas en oficios vamos a ayudar pero no me dan una respuesta eficaz de qué es lo que realmente van a hacer yo tal y como he solicitado al gobierno ecuatoriano he solicitado efectivos de investigación porque ahora es muy importante que realmente se centren en la investigación para encontrar una pista para saber dónde está el cuerpo de mi hermana y que realicen una presión al gobierno peruano para que el caso de mi hermana no se quede en el olvido para que el caso de mi hermana siga su curso sigan su investigación y hasta que se halle la verdad realmente no se pare el gobierno español sigue haciendo la presión correspondiente pero nosotros tenemos doble nacionalidad y tenemos nacionalidad ecuatoriana hemos nacido ahí hemos vivido existe una ley de movilidad humana en la cual protege a los desaparecidos y protege a nosotros que somos inmigrantes o ecuatorianos como se le denomina ahí en la ley de movilidad humana ecuatorianos en el exterior tenemos los mismos derechos que un ecuatoriano que se encuentra residiendo en el país y queremos que se cumpla y por ello no sólo quiero recibir una llamada telefónica quiero recibir realmente respuestas eficaces por parte de ellos por otra parte quiero llamar a todas las autoridades peruanas a que se involucren en el caso de mi hermana a que presten los medios necesarios para que salgan a la búsqueda organizaciones sin ánimo de lucro como la cruz roja a que la justificación de ellos no sea que ya la han buscado dos semanas anteriores y que ya no pueden seguir buscando se trata de la vida se trata de encontrar el cuerpo de una persona desaparecida y usted y no saben el dolor que sentimos de después de casi dos meses no encontrar su cuerpo se tienen que prestar todos los medios necesarios para poder hacer justicia y para poder buscarla que el poder judicial realmente deje esa inactitud que está teniendo y que una carpeta fiscal no puede tardar dos semanas en llegar a una ciudad que se encuentra dos horas de cusco y que todos los trámites se paralicen por culpa de una carpeta fiscal realmente necesitamos una implicación tanto de las autoridades peruanas como del poder judicial para que se haga justicia para que realmente estas dos personas implicadas no salgan en libertad y paguen por lo que realmente han hecho pero yo como en muchos medios de comunicación tanto peruanos latinoamericanos como españoles he resaltado mira yo ya no puedo hacer nada por mi hermana mi hermana sé que está muerta que realmente lo que puedo hacer por él es encontrar la verdad hacer justicia y nosotros tener esa paz y tranquilidad de que algún día la encontramos pero quiero resaltar que nosotros luchamos porque todos los peruanos porque todos los peruanos y peruanas se den cuenta sean conscientes del grave del grave problema que existe en perú de todas las agresiones sexuales que se dan al día de las desapariciones que salen en los medios de comunicación y que muchas de ellas ni salen en los medios de comunicación de toda esa gente que un día salió y que luego nadie habló de ellos que nadie hizo justicia por ellos que desaparecieron del plano y realmente todo esto que está pasando allí en el perú que la gente sea consciente que pida a las autoridades que salga a las calles a decir que exija la seguridad que deben tener todos los peruanos y todos los turistas porque seguramente no podamos hacer ya nada más por mi hermana pero sé que podemos salvar la vida de muchos peruanos y de muchos turistas que visitan perú y no sólo estoy hablando de cusco estoy hablando de ciudades como lima he recibido muchas llamadas telefónicas de la inseguridad que existe en el perú del miedo que sienten las mujeres al salir a la calle de periodistas como roxana de la televisión latina que dice después del caso de una niña que se llama jimena que desaparece de la propia comisaría policial después de celebrar unas actividades de verano el miedo que existe de que su propia hija salga a la calle de que su propia hija o algún alguna amiga familiar o lo que sea realmente pierda la vida y no y no y no saber absolutamente nada después de ella o sea realmente qué está pasando allí en el perú que la gente tiene que ser consciente de toda esta inseguridad de todas estas agresiones sexuales desapariciones robos tratas de personas exigir a las autoridades peruanas más seguridad y exigir responsabilidad a las autoridades peruanas que alcen su voz y que realmente no se queden callados porque hoy le pasó a mi hermana también sé de más casos y de cuerpos que nosotros hemos hallado en la búsqueda de otras personas también que han sufrido desapariciones agresiones sexuales robos y todas estas personas que quien habla de ellos quien está haciendo algo por ellos quien está cambiando las cosas allí en el perú quien estaba exigiendo más seguridad necesitamos que salgan a las calles y que se recuerde el caso de mi hermano o de la niña jimena como casos de los cuales la muerte de ellas no fue en vano sino que la muerte de ellos sirvió para concienciar a la gente si hablamos en privado del tema de todos los desaparecidos de todo el problema que hay en sudamérica en áfrica en asia en todos los lugares del mundo pasan estas cosas norteamérica en europa no se debe pasar a menor escala pero el tema de la corrupción a nivel corrupción han tenido problemas que afrontar ustedes y después a nivel monetario están alguna forma de recolectar dinero para seguir las búsquedas porque no pueden afrontar todo esto ustedes como hablábamos si quiere eso tópico mira tal y como te decía una de las cosas por las cuales se desniega la salida del día 18 por parte de la quinta brigada de alta montaña realmente no sé los nombres y apellidos de la persona que dice que que les damos a cambio de ayudarnos o sea por esta parte ya sólo puedo denunciar la parte de la corrupción que existe allí en el perú o sea la parte de que al creer que nosotros como somos españoles somos turistas que viajan somos personas ricas donde tienen esa concepción de que nosotros como quien dice vamos regalando dinero por ahí y realmente no es así mi familia es de una clase económica media en la cual ha tenido que sustentarse para poder estar allí en el perú mis padres con todas todas las ayudas de todos los amigos y de toda la familia de todo el mundo que ha puesto por un poco de su de su dinero para que mis padres puedan seguir ahí pero los medios económicos se nos están acabando después de dos meses de búsqueda de mi hermana infructuosa realmente no tenemos cómo seguir ahí hemos recibido ayuda de mucha gente de forma desinteresada que nos que han ayudado a mis padres incluso dándoles hospedaje gratis en alguno de los hoteles en algunos de los hoteles de cusco y realmente me siento súper agradecida porque sé que existen todavía buenas personas que existen gente que lo hace de corazón que existen gente que todavía ven lo que está pasando el sufrimiento que está pasando una familia y ayudan en la medida de sus posibilidades pero no podemos seguir o sea no podemos seguir buscando a mi hermana en un país extranjero que no es el nuestro en el cual los resultados que tenemos son a cuenta gotas ya no tenemos casi apoyo de las autoridades peruanas aunque sigan buscando la policía de alta montaña mi hermana son cinco o siete efectivos que realmente no pueden llegar a abarcar grandes hectáreas se está buscando una hoja un pajar sin pistas porque lo que realmente se debería acelerar son el tema de la investigación para obtener más pistas que nos puedan llevar al cuerpo de mi hermana cosa que durante dos semanas ha estado paralizado por lo cual incluso bueno por abajo nosotros hemos escuchado hemos ofrecido incluso dinero a la gente que realmente nos pueda dar una pista fiable de de dónde puede estar mi hermana porque sabemos que muchos de las comunidades indígenas que viven por ahí como tú podrás suponer nada nada sucede sin que ellos se enteren por lo cual alguien tiene que haberlos visto alguien tiene que saber algo algunos de estos tipos que fueron los culpables por ahí tienen descendencia de alguna de estas tribus serán con vistas que a veces se encuentran además la comunidad de los guardo de uno de los implicados es una comunidad que está cerca de donde ocurrió el accidente entonces realmente él vive en esta zona lo estamos haciendo de manera pública en facebook que cualquiera que pueda quiera contactar conmigo puede hacerlo para darle información y que se le dará incluso una recompensa hemos movido cielo y tierra para porque vemos que realmente la información que podemos obtener va a ser por dinero y pero incluso sabemos que muchas de esas comunidades no sabemos dónde buscar y lo único que necesitamos es que estas investigaciones sigan su curso que realmente ellos digan la verdad dónde está el cuerpo de mi hermana que sea que se hagan todas las pruebas posibles para saber dónde se trasladó el cuerpo de mi hermana con que se trasladó también porque sabemos que el coche con el cual el el taxista se supone jaino que condujo a mi hermana esta actividad el coche no tiene o sea tiene sangre pero es sangre no es sangre de mi hermana por lo cual con que se trasladó el cuerpo de mi hermana estas personas cuentan esta persona los guardo pertenece a marza ventura que tiene cuatro motos además en sus declaraciones también tiene una moto que o sea que investigación se está realizando por parte de la policía peruana como esto no se ha tenido en cuenta como el registro de la casa de estos implicados todavía no se ha realizado o sea son realmente cosas que hasta me parecen de pura lógica y que todavía no se hayan hecho es totalmente indignante que nosotros seamos los que tenemos que estar ahí día a día haciendo hincapié en que se hagan las investigaciones de la manera correcta haciendo hincapié en cosas lógicas como por ejemplo el registro de las casas de estas personas implicadas son cosas que nos sobrepasan y realmente sabemos que en el momento en el que mis padres tengan que irse del Perú no sabemos ni que van a seguir haciendo las autoridades peruanas porque no es que no sepamos es que sabemos que no lo harán sabemos que no continuarán con el caso de mi hermana y que realmente no esclarecerán los hechos y desde aquí se siente una impotencia tremenda por parte de la familia y por parte de los amigos que no sabemos ni cómo describirla de que después de dos meses cosas tan básicas como estas no se hayan realizado Sí, a mí me agarra impotencia porque me da bronca porque sé que la solución sería que las personas nos unamos y hagamos cosas en conjunto mirá todos los cuerpos que han encontrado de casos anteriores me has comentado que vos ya estás ayudando a todas las personas y querés prevenir esto para todo el mundo entonces no hay forma de que en los medios de comunicación que ya te has expresado te puedas expresar para que se armen, no sé, eventos para recaudar dinero, para recaudar conciencia para juntar el dinero y que se pueda seguir buscando, no solo a Natalie, sino a los cientos y miles de desaparecidos y creo que esto se tendría que hacer mundialmente y no solo por muchas de las cosas pero a mí me da bronca no poder ayudar, siempre trato de tener ideas para que se pueda recolectar los medios necesarios para que esto se lleve a cabo, pero que en los medios de comunicación te han dado asistencia para solucionar el problema de capitales porque ellos tienen muchos contactos, le podrían dar algún espacio para generar algún evento pero ya sé que siendo extranjera la familia en Perú es más difícil hacer cosas para que se hagan cosas en ese país pero hay que concientizar a los peruanos de todo lo que está pasando ahí y en todos los países porque el turismo es una forma que es una de las formas de hacer comercio más antiguas que hay y todos los casos de desaparecidos que hay son incontables y si una familia ha encontrado tantos cuerpos, o sea que es algo que tiene que unir a todos los que han pasado por esto y no sé si hay alguna forma de, si ustedes están pidiendo ayuda, alguna cuenta bancaria que quieras proporcionar alguna forma de recolectar el dinero para que se siga ayudando a todas las investigaciones Nosotros realmente hicimos, bueno, realmente no la hicimos porque no teníamos ni cabeza toda la familia y todos los amigos nos han dado su dinero para que mis padres puedan estar ahí para que mis padres puedan cubrir los gastos de estar ahí las dietas, alguna ayuda que puedan prestar a la Cruz Roja porque es una organización sin ánimo de lucro y realmente hemos hecho campañas de búsqueda masivas en las cuales hemos sentido el aprecio de todos los peruanos que no nos conocen que realmente se sienten identificados porque han tenido algún familiar desaparecido porque han tenido a alguien muy cercano que ha desaparecido porque sabe, es consciente de lo que está pasando ahí en el Perú y trata de ayudar La primera búsqueda hubo 150 personas entre voluntarios de la Cruz Roja, Policía Nacional, efectivos de alta montaña voluntarios de Cusco, personas realmente que se unieron y también de alrededores incluso comunidades indígenas que también nos ayudaron cocinando para todos estos voluntarios realmente hemos tenido el soporte a la gente pero bueno, es muy difícil también y yo comprendo que muchas veces, bueno, estas búsquedas se han hecho los días domingos porque de lunes a sábado muchas de estas personas trabajan tampoco podemos cubrir los medios económicos para movilizar a tanta gente nosotros porque no tenemos ayuda de las autoridades peruanas y como tú dices, es muy difícil que desde el Perú se nos ayude económicamente porque realmente, bueno, somos extranjeros en un país donde, bueno, somos turistas al fin y al cabo y muchas de esas personas de comunidades indígenas que, mira, son pobres y nos han ayudado tratando de cocinar de cualquier forma yo, mira, no tengo palabras de agradecimiento para ellos ni para todos estos voluntarios que se unieron en las búsquedas de mi hermana porque realmente incluso, siendo pobres, han tratado de colaborar en todo lo posible en todo lo que han podido y encuentran a mi mami por la calle y le dicen que siguen rezando por encontrar a mi hermana ahora mismo, hacer una campaña de recolección de dinero para buscar a mi hermana es que incluso me parecería indignante porque yo lo que estoy exigiendo es que las propias autoridades peruanas sean las que busquen a mi hermana porque hoy yo haré una campaña para buscar a mi hermana y como te he comentado, hemos encontrado otros cuerpos que hemos dado la paz a otras familias que seguramente durante mucho tiempo estuvieron buscando a su familiar pero hoy yo puedo hacer una campaña por mi hermana pero qué pasará el día de mañana cuando desaparezca un peruano qué pasará cuando el día de mañana desaparezca otro turista que no tiene este alcance de los medios de comunicación que su caso nunca ha salido en la prensa que realmente, o sea, realmente las autoridades peruanas van a esperar que nosotros siempre hagamos un fondo económico para pagarles el trabajo que ellos deben hacer no, ni mucho menos lo que yo estoy exigiendo es que ellos hagan su trabajo es verdad que seguiré con campañas en las cuales realmente colaboren a mis padres todas las personas que quieran hacerlo y en la medida de lo posible nosotros también hemos colaborado para que se pueda pagar la gasolina de llevar a estas personas o se pueda pagar una comida de forma de agradecimiento para estos voluntarios que buscan a mi hermana y que en la búsqueda podamos llegar a encontrar otros cuerpos y podamos dar la paz y la tranquilidad a otras familias o sea, Dios lo quiera y ojalá encontremos más cuerpos para que realmente podamos hacer una labor social que no solo estamos luchando por mi hermana sino por otras personas por todas aquellas personas que están desaparecidas pero yo lo que quiero exigir y lo que debo resaltar es que realmente el trabajo corresponde a las autoridades peruanas y que hoy yo puedo hacer una campaña para que busquen a mi hermana pero el día de mañana ¿quién hará la campaña para una persona peruana que nunca ha salido en los medios de comunicación? para un turista que tampoco sale en los medios de comunicación o que su caso se quedó en el olvido me han escrito muchos peruanos totalmente indignados de por qué siguen buscando a mi hermana y que debajo de todo esto existe dinero debajo de todo esto no existe dinero debajo de todo esto existen todos los días que yo duermo inclusive dos horas para hacer el caso de mi hermana público todos los días para que salgan los medios de comunicación denunciando todo lo que no se hace por el caso de mi hermana denunciando toda esta iniquitud e incompetencia de la policía peruana y del poder judicial para que siquiera se les caiga la cara de vergüenza porque lo que yo quiero hacer hoy mismo es que se les caiga la cara de vergüenza a las autoridades peruanas por no realizar su trabajo por no dar la seguridad que deben dar a los peruanos y a los turistas porque hoy es el caso de mi hermana pero el día de mañana será el caso de otra persona que esta persona seguramente no tenga los medios necesarios para poder hacer público su caso y que yo en muchas ocasiones me he prestado voluntaria para difundir el caso de cualquier desaparecido de cualquier persona peruana que haya desaparecido y que yo le pueda ayudar porque realmente no solo se trata de mi hermana porque ya mi hermana está muerta y lo único que puede hacer por ella es justicia y saber la verdad pero se trata de que realmente nosotros podamos podamos el día de mañana no estar saliendo de los medios de comunicación todos los días un caso de desaparecido un caso de adquisición sexual un caso en el cual realmente hoy podemos salvar a esas vidas entiendo yo creo que me refiero ya que son muchos los que han encontrado que ya debe ser una causa que trascienda a una sola persona porque hay muchos en la misma situación como bien decís entonces es hora de que nosotros como yo como humano me siento indignado y con mucha impotencia en este momento no me quiero imaginar nada ni más habiendo dos sospechosos que habría que hacer alguna campaña para que confiesen si todo confesó se solucionaría primero que esas dos personas confiesen donde contieron el cuerpo para sacar su sentencia si yo he escrito hasta la comisión internacional de derechos humanos para que interceda en el caso de mi hermana porque realmente lo que necesito es que las investigaciones sigan en curso tener más visas para encontrar el cuerpo de mi hermana que estas personas paguen por lo que han hecho y que estas personas digan la verdad porque están jugando con nuestros sentimientos y ojalá les caiga la cadena perpetua como muchas veces has comentado conmigo porque la muerte para ellos es casi de la salvación quiero que paguen por lo que han hecho y quiero que no estés en la calle porque lo que hicieron a mi hermana seguramente pueda volver a hacerlo otra persona quiero que no salgan de ahí por lo que estuve leyendo también decían que era el guía de turista y un taxista entonces serían sus profesiones para dejar en claro yo estoy equivocado mira uno de ellos Luzgardo Pilco es el guía turístico de Maras Adventure que de hecho yo estoy pidiendo responsabilidad civil y penal a esta compañía Maras Adventure porque esta compañía es responsable de lo que le pasó a mi hermana por mucho que ellos en su página web se traten de esconder los trapos sucios que tienen porque culpabilizan a esta persona Luzgardo Pilco culpabilizan de estar cogiendo turistas de manera ilegal sin registrarlos pero es que la culpa la tienen ellos porque ese día atendieron a 11 personas registradas entre ellos 9 adultos y 2 niños solo un monitor de la compañía Maras Adventure porque no existe 2 monitores en actividades de alto riesgo como son estas porque como para tantas personas solo existe un monitor o sea si están haciendo cosas ilegales es culpa de la compañía es culpa de la compañía Maras Adventure que contrata a personas que no tienen ni la seguridad de llevar a los turistas porque tal y como te digo solo había un monitor ese día y incluso la familia turista que nos ayuda a encontrar a mi hermana nos dice que pensaban que la otra persona Jainor 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 Wilka perdón Jainor Wilka pensaban que es también otro guía turístico y realmente no lo era era un taxista que llevó a mi hermana a hacer la actividad esta y que como tienen una amistad con los Gardo Pilco pues de manera fraudulenta pues cogen a turistas y los llevan a hacer las actividades sin registro sin nada en absoluto pero esto es culpa de la compañía la compañía como no pone dos personas en primer lugar para hacer actividades de alto riesgo para atender a 11 personas registradas ese día de manera legal 9 personas adultas y 2 niños estamos hablando de 2 niños que no pueden hacer incluso esta actividad porque como mínimo se tiene que tener 14 años y estos niños tenían 8 y 9 años en fotos de la página web puedes encontrar como van en esta en esta actividad que se llama sit lie o tirolina que les ayuda a ver el valle de los incas donde muere mi hermana en esta zona no puedes ir más de 2 personas porque sobrepasan un límite de peso de 110 kilos por lo tanto como en las fotos de la página web salen 2 personas bajando esta actividad o sea están haciendo todo de manera irregular y encima echan sus trapos sucios fuera y dicen que no tienen ninguna responsabilidad como no van a tener ninguna responsabilidad si la actividad se celebra ahí se celebra con uno de sus monitores y debido a la ineptitud a la incapacidad no sé ni cómo describirlo no existen ni 2 monitores para atender a todos estos turistas o sea queremos que exista una responsabilidad civil una responsabilidad penal para esta compañía y para todas las compañías ilegales que existen allí en Perú y sobre todo en el Cusco y una consulta ustedes ya están con abogados con estas denuncias penales y comerciales hacia la empresa sí realmente nosotros hemos movido cielo y tierra para que todo esto para que toda la investigación para que todos los implicados para que todo lo que se nos va ocurriendo y que cosas que parecen lógicas y que no se han hecho por la propia policía peruana se realicen están en manos de los abogados de los abogados y del fiscal que está a cargo del caso de mi hermana y que el propio ministerio de la mujer del Perú nos ha dado debido a que bueno tal como te he dicho realmente mi hermana muere por una agresión sexual por lo cual está tratándose el caso de mi hermana como una agresión sexual un robo y un asesinato no tenemos quejas de nuestro fiscal ni tenemos quejas de los abogados lo que tenemos son trabas por parte del poder judicial para que ellos hagan su trabajo para que ellos puedan realizar las órdenes judiciales para llamar a todos los implicados para hacer las pruebas correspondientes para encontrar más pruebas para la investigación y realmente ese es el gran problema que tenemos trabas por parte de las autoridades peruanas y por parte del poder judicial de Cusco y a nivel nacional porque ustedes tienen dos naciones que los deberían estar apoyando porque si acá se desaparece una turista francesa inglesa hacen un escándalo gigante y se resuelve rápido el otro día intentaron agredir a un turista canadiense norteamericano y acuchillarlo creo que lo agredieron y el policía le disparó y lo mató y el presidente salió a defender al policía por su conducta y todo bien rápido ustedes tienen dos países que los tienen que apoyar Ecuador y España ¿cómo está la relación con esos dos países? como te digo la verdad es que nosotros todavía no he recibido una respuesta como he hecho antes no he recibido una respuesta eficaz que realmente me diga qué es lo que va a hacer el gobierno ecuatoriano para ayudarnos para intervenir sé que están al corriente del caso sé que están en conversaciones con el consulado español pero realmente bueno no he recibido una respuesta eficaz de qué van a hacer ellos por su parte ¿no? desde el primer momento nosotros al tener nacionalidad española España ha intervenido por mi hermana en los medios de comunicación todo el trato de que siempre salga su noticia que no se olvide el caso de mi hermana he movido a medios de comunicación a políticos para que también se interesen por el caso de mi hermana y realmente no se queden en el olvido no puedo reprochar nada al gobierno español porque gracias a ellos y gracias a que envían dos investigadores de la policía nacional española se encuentran estos dos implicados y ellos no podían seguir en el Perú debido a que no tienen jurisdicción pero avanzaron dos semanas lo que no había avanzado la policía peruana en todo ese tiempo que había estado buscando a mi hermana realmente gracias a ellos hemos encontrado a los culpables y ellos cuando dejaron la investigación la dejaron porque lo único que quedaba era encontrar el cuerpo de mi hermana realmente encontrar el cuerpo de mi hermana ahora mismo se ha vuelto casi como buscar una aguja en un pajar porque no se encuentran trampistas y por lo tanto se debe seguir las investigaciones pero desde el primer momento nosotros hemos tenido el apoyo del cónsul de Lima y del cónsul español de Lima y del cónsul honorífico del Cusco todos los días están al tanto del caso todos los días tratan de hacer todo lo posible para que el caso de mi hermana siga su curso y sigan realizándose las investigaciones es muy difícil para España intervenir en otro país por el hecho de que no existe jurisdicción y sobre todo que en este caso se tiene que hacer diferentes investigaciones tratar con el poder judicial con la policía nacional y al fin y al cabo quedan todo en las manos de las autoridades peruanas y es lo que realmente imposibilita al gobierno español a poder realizar algo más de lo que quisiera es decir que ellos siguen haciendo toda la presión posible y gracias a eso todavía el caso de mi hermana sigue saliendo en la prensa sigue teniendo repercusión y siguen sabiendo lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo o sea porque todos los días se trabaja y todos los días el estado español trabaja para realmente esclarecer los hechos bueno me alegro que el gobierno español esté trabajando bien que los esté ayudando y que todos los amigos de España sé que lo están ayudando bastante yo me he enterado por gente de España de este caso por Rose le mandamos un saludo estuvo en el chat y por todos la verdad que eso es bueno verlo pero es hora de que logremos que Ecuador también haga algo así son dos países metiendo presión para que se resuelva esto sería mejor aún la verdad que lograr una confesión rápida de los dos sospechosos no sé quiénes son los testigos son los más más bien privados pero bueno creo que hemos tocado todo Tamara no quiero abusar de tu tiempo a mí me da muchas ganas de que se solucione cualquier problema porque es mi naturaleza y esto me da impotencia pero ojalá que llegue al corazón de los pocos que escuchen esto que difundan en la descripción de esta página están todos los datos de contacto de la página que ahí pueden contactar en esta página a Tamara y ayudar de la manera que puedan a todos y no sé si hay algo más que quieras expresar o decir que te haya quedado ya que has hablado varios medios creo la verdad es que muchas gracias por toda la difusión que puedas realizar y por todo el apoyo que nos estás brindando y bueno que muchas gracias también a toda la gente que nos está ayudando de manera desinteresada a todos los que tratan de tratan de colaborar de su forma incluso como te digo gente pobre que incluso cocinando comunidades indígenas para los voluntarios o sea no tengo palabras de agradecimiento de todo lo que han hecho por buscar a mi hermana de todo lo que sigan haciendo gente de forma desinteresada y que realmente bueno que ya no solo luchamos por mi hermana luchamos porque Perú sea consciente de todo esto que existe en el Perú de la trata de personas de las agresiones sexuales de las desapariciones de los robos y de la inseguridad que tiene una mujer al salir a la calle del miedo que existe y que alcen la voz que salgan y que realmente esto no vuelva a suceder que casos de desapariciones de agresiones sexuales de trata de personas no salgan en los medios de comunicación como si fueran el pan de cada día sino que se denuncie de forma pública y se alce la voz para cambiar las cosas que así sea tenemos que practicar estas cosas y cualquier campaña no sé si quieren hacer una campaña de depresión contra una agencia de turismo cualquier cosa que vean conveniente estaremos apoyando para que se acabe todo este tipo de este caso ya pasa por muchas cosas que están en el ojo público como la trata la violencia de género las miserias de la gente por tener que conseguir dinero porque como dijiste te amamos jugara su dinero y seguro habrán visto alguna forma de sacar de su dinero que lo llevaba para el viaje y todo esto por la codicia por lo difícil que está el día a día para el ser humano y tenemos que lograr un mundo mejor para todos para que estas cosas sean parte del pasado para que la civilización humana pueda encontrar el amor la empatía la redención primero y el cambio y para eso tenemos que ver todas las cosas malas que hacemos para poder solucionarlas si no quedarán ahí siempre y creo que esto tiene que terminar la verdad que hay todo el tema de que las mujeres que viajan solas tienen que andar con mucho cuidado siempre traten de andar sin ostentar nada seas hombre o mujer no ostentes en la calle más en la de turista creo que es una de las primeras reglas para viajar y y siendo mujer es complicado la verdad que las mujeres que viajan solas son muy valientes y y a veces pasan estas cosas también a los hombres que viajan solos como dijo encontraron hombres mujeres de todas las nacionalidades canadienses argentinos han desaparecido de todo el mundo en Perú en Argentina en Brasil en cualquier lugar donde haya turismo y los mismos residentes por culpa de esto la violencia la desigualdad social la forma en que el humano ha hecho que todo sea dinero ya veo lo que pasó con la agencia de turismo lo que hacen para bajar los costos que haya menos monitores y rompan las regulaciones y eso pasa en todos los ámbitos y depende de nosotros que termine tenemos que dejar de esperar que venga la solución de arriba si no depende de nosotros que los mecanismos creados para evitar estas cosas funcionen así que bueno Tamara muchas gracias por por dar tu palabra aquí muchas gracias por tener la interesa de la forma que hablás para concientizar a la población de este problema más allá del problema familiar a nivel social de todos los casos que han pasado y por ahora estar en esta causa de tener que lograr cambiar las cosas lástima la desgracia que es el hilo que une todas estas cosas pero necesitamos un mundo donde estas cosas no se vuelvan a repetir esperemos que la conciencia el alma de Natalie ya esté en un lugar mejor siempre que necesiten algo acá estamos el que quiera hacer videos sobre este tema en sus canales por favor que lo haga que lo difunda que lo replique y el que quiera resubir esto que lo haga y que quiera compartir todos los datos están en la descripción yo me voy a ir despidiendo y que dejemos que Tamara también se despida que dé sus palabras finales y mucha fuerza y ánimo muchas gracias muchas gracias por todo y muchas gracias por el apoyo y la difusión del caso de mi hermana y solo queremos que sea justicia y una conciencia social peruana en la cual realmente exijan a las autoridades una mayor seguridad muchas gracias por todo a ti por la valentía y la endereza y a todos los que escuchan esto en directo y en diferido muchísimas gracias y mantendremos a tanto diferentes novedades y se pueden entrar por su cuenta en la página de Facebook que está buscando Natalie Salazar Ayala ahí pueden mantenerse en contacto e informados para que se haga justicia la próxima gracias